La Basílica de Guadalupe de Ciudad de México registró filas de feligreses que se adelantaron una semana al Día de la Virgen, fecha en la que está previsto el cierre del templo para evitar aglomeraciones ante la pandemia de COVID-19. La misa de las 14 horas congregó aproximadamente un centenar de fieles haciendo fila a las puertas del templo, conscientes de que el día 12 de diciembre, en el aniversario de la aparición de la Virgen Morena, no podrán acercarse a ella. Cada año, unos 10 millones de creyentes se dan cita el 12 de diciembre en el templo capitalino para celebrar a la Virgen, tras días de peregrinación desde distintos puntos de todo el país. Este año, sin embargo, las autoridades de Ciudad de México decidieron cerrar la Basílica del 10 al 13 de diciembre para evitar aglomeraciones y el riesgo sanitario que podrían implicar, a la vez que la urbe se encuentra sumida en un aumento de hospitalizaciones por COVID-19. La Iglesia Católica Mexicana también intentó disuadir a los feligreses de acudir a la Basílica de Guadalupe e instauró un programa virtual que incluye una peregrinación en línea. La capital, el principal foco rojo de la pandemia en el país, acumula 219.465 contagios y 17.916 muertes por la enfermedad, además de sumar dos meses al alza en ingresos hospitalarios. Con 1,14 millones de contagiados y 108.000 muertos confirmados, México es el cuarto país del mundo con más decesos. La fe por la Virgen de Guadalupe surgió en México el 12 de diciembre de 1531, cuando el mito dice que a esta Virgen Morena se le apareció al indígena Juan Diego, canonizado en 2002 por el Papa Juan Pablo II, en el Cerro de Tepeyac, a cuyos pies se ubica hoy la Basílica.